Como hemos estado diciendo hasta ahora, José Luis ha estado explicando el problema de qué es lo que sucede con los óptimos alternativos cuando se evalúa la eficiencia con el modelo CCR. Que como hay óptimos alternativos, según los que cojas, tendrás unos valores de las eficiencias cruzadas y puedes llegar a rankings que son distintos. Hay una serie muy amplia de trabajos en la literatura que se centran en cómo seleccionar de entre esos óptimos alternativos unos pesos concretos con los que realizar la evaluación cruzada de la eficiencia, siguiendo distintos criterios, buscando distintas cosas, ya hemos visto la agresiva, la benevolente y hay otros muchos criterios razonables que pueden ser utilizados o que si tu objetivo al hacer un ranking quieres destacar determinado aspecto, pues buscas pesos que potencien ese aspecto. Entonces hay muchísimas posibilidades distintas de seleccionar pesos, los scores de eficiencia pueden ser distintos y llegas a distintos rankings. Entonces, estos dos epígrafes que tenemos aquí, que es qué hacer si consideramos simultáneamente todos los pesos. Entonces esto que os voy a contar es de trabajos que hemos hecho nosotros, Nuria, José Luis y yo, en uno de ellos también participó otro compañero, pero dijimos, en vez de elegir un criterio concreto para seleccionar los pesos, que puede responder a una necesidad concreta en algunas situaciones, si realmente no tienes ningún motivo especial por el que te decantas hacia unos o hacia otros, podemos hacer algún tipo de análisis en donde se tengan en cuenta todas las posibilidades, las infinitas posibilidades o los infinitos, distintas evaluaciones de la eficiencia cruzada que se podrían realizar considerando todos ellos. Entonces lo hemos abordado desde dos perspectivas distintas. Una, vamos a ver todos los posibles rankings que podrían salir y de entre todos esos posibles rankings, considerando todos los infinitos análisis de eficiencia cruzada que saldrían con cada una de las combinaciones de pesos que elige cada una de las N unidades, ver cuáles serían el rango máximo y el rango mínimo, pues teniendo en cuenta todas las posibilidades, esta DMU podría quedar la primera en el mejor de los casos o la vigésimo cuarta en el peor de los casos. Pues bueno, vamos a dar para cada unidad su mejor y peor ranking para ver el escenario más favorable y el escenario menos favorable que podría tener esa unidad. Y vemos qué haríamos con ello. Y luego, desde otra perspectiva, que es decir, bueno, no solamente voy a basar en el ranking, quiero ver realmente qué valores de scores de eficiencia podría obtener. ¿De acuerdo? Entonces, si calculamos el score de eficiencia como se hace habitualmente, como la media de toda la columna correspondiente, pues cuál sería el máximo score de eficiencia que podrían tener considerando todas las posibilidades de elecciones de pesos y cuál sería el peor que podría tener considerando todas. Entonces, en este caso, en vez de dar los rankings, lo que das es, esta unidad puede tener un score de eficiencia que va desde 0,6, el más pequeño, a 0,82, es el más grande. Entonces, en este caso, claro, como lo que tienes para cada unidad es un intervalo de valores distintos, alcanzables de scores de eficiencia cruzada, si finalmente con la eficiencia cruzada quieres dar un ranking, hay que hacer algo para poder ordenarlos. Entonces, surgen otra serie de problemas cuando en vez de tener un número, pues tienes un intervalo. Entonces, se puede abordar de distintas formas. ¿De acuerdo? En el primer caso, donde queríamos dar el mejor rango para cada unidad, pues cuál sería el escenario más favorable para una unidad. Pues obtengo la posición más alta cuando el número de unidades que son mejores que las que estoy evaluando es lo más pequeño posible. Entonces, si yo consigo averiguar cuál es, de todas las circunstancias, el escenario en donde las unidades que superan a la que yo estoy evaluando es lo más pequeñito posible, si le superan tres, pues esta unidad, ¿qué sería? La cuarta en el mejor de los casos. Esa es la idea. Claro, eso hay que intentar resolverlo, hacerlo de forma operativa, intentar plantear algún modelo que te permita llegar a ello. Entonces, ¿nosotros cómo lo planteamos? Pues bueno, si tenemos una selección concreta de pesos de cada una de las n unidades, es decir, tengo n vectores de pesos uv para la primera, para la segunda, hasta la nésima, eso lo hemos puesto aquí como la matriz v u, que serían todos los pesos, pues bueno, para una selección concreta voy a definir el conjunto h0 de v u como el conjunto de todas las unidades que son mejores, que tienen un score de eficiencia mejor que el de la que estoy evaluando. Hablando del score de eficiencia cruzada que saldría de la media de la columna correspondiente a todas esas evaluaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el mejor ranking que podría tener la unidad cero? Pues sería el cardinal de este conjunto, el número de unidades que tienen un score de eficiencia mejor, más uno, porque si hay tres que tienen el score de eficiencia mejor, tú estarías la cuarta unidad, ¿de acuerdo? Y ¿cómo obtenemos ese mejor ranking R0B? Pues lo vamos a hacer planteando un modelo de programación matemática que nos va a dar el valor L0 y ese mejor ranking va a ser n menos este valor óptimo. Y ese valor óptimo en el problema, ¿qué es lo que hace? Va a encontrar el número máximo de unidades que no son mejores, ¿de acuerdo? Entonces, si hay 20 unidades que no son mejores que la unidad que yo estoy evaluando, n menos esas 20 yo estoy justo encima. Sería el ranking mejor que podría alcanzar. ¿Cuál es este modelo? Bueno, pues este modelo sería maximizar este valor que estamos buscando, que es el número de las unidades que no son mejores, y tenemos este problema aquí. Veis que en esta primera parte tenéis todos los pesos óptimos para todas las de unidades con el modelo CCR, porque tenemos que el score de eficiencia es para cada unidad su score de eficiencia y las restricciones. Entonces ahí estáis teniendo en cuenta las infinitas soluciones óptimas de todas las unidades. El segundo bloque, simplemente para que quede más compacta la formulación, pues se dice quién es el score de eficiencia y quiénes son las eficiencias cruzadas. Y daros cuenta que estamos considerando los scores de eficiencia cruzada como tales, como suma de cantidades fraccionales en donde las variables son los pesos en cada una de esas fracciones. Y las restricciones que realmente hacen algo en relación a lo que estamos considerando en este modelo son unas restricciones aquí donde metemos unas variables binarias 0,1 que nos van a poder permitir distinguir entre las unidades que son mejores y las que no son mejores que la unidad que analizas. Si os dais cuenta, si una unidad es mejor que la que estoy analizando, tendrá un score de eficiencia mejor, pues cuando haga la resta de EJ menos el E0 va a ser positivo. Si es positiva esta diferencia, necesariamente al lado no puedo poner un 0. Tengo que poner una cantidad más grande que 0 y eso implica que la variable binaria IJ que hemos considerado aquí tiene que valer 0. Para el resto de variables, ¿qué puede pasar? Pues que esa IJ puede valer 0 o puede valer 1, porque la diferencia del otro lado es negativa o 0. Pero como en la función objetivo estamos maximizando la suma de IJ, todas las que puedan tomar el valor 1 lo van a tomar. Y las únicas que no pueden tomar el valor 1, ¿quiénes son? Las mejores. Por lo tanto, realmente te está dando el máximo número de unidades que no son mejores que la de M1, 0. ¿De acuerdo? Y tendríamos ya que el máximo ranking sería N menos esas. Dime. Pero hemos dicho, si tienes 3 mejores que tú, te quedaréis en la posición 4. Pero si hay diferencias de que son 0, podrían haber más en tu posición, ¿no? Sí, por eso estás diciendo el máximo ranking. Igual yo soy igual que 3. Entonces yo lo máximo, imagínate, hay 3 mejores y otra unidad empatada conmigo. Entonces son las 3 mejores y luego yo estaría, la cuarta es lo mejor que puedo ponerme, cuarta empatada con otra. ¿De acuerdo? Por eso es optimista, estoy diciendo lo mejor que puedes quedar. Luego, si ya uno se pusiera a considerar empates de rangos, pero bueno, lo mejor, según cómo tú asignes rangos, lo mejor que puedes quedar bajo cualquier criterio, ¿qué sería? Por eso lo hemos dicho así. Si hay 3 mejores, tú lo mejor que puedes quedar es la cuarta. Ahora, nadie dice que la cuarta esté empatada con posiblemente otra. De todas formas, como es un score de eficiencia cruzada, viene de la media de N evaluaciones con distintos pesos y tal, que empaten es, teóricamente es posible, pero en la práctica es realmente difícil conseguir un empate de scores de eficiencia cruzada, por lo que os digo. Es una unidad, estás haciendo con sus impus y sus aupus, que son todos distintos, estás haciendo con unos pesos, con otros, con otros, es decir, tienes N eficiencias cruzadas que son números decimales y tal, y luego encima haces la media de todas esas. Entonces, que obtengas un empate es muy difícil. Teóricamente se puede alcanzar, pero en ningún ejemplo hemos encontrado nunca un empate, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso sería el mejor. Si quiero encontrar el peor rango para la unidad cero, ¿qué haríamos? Un planteamiento equivalente. En este caso, para obtener el peor, ¿qué es lo que hago? Intentar hacer mínimo el número de las unidades que van a quedar detrás de mí, del número de las unidades peores. Entonces, si son 20 unidades y las que son peores que tú son 3, pues tú quedarás por encima de esas 3, ¿de acuerdo? Entonces, para una selección de pesos, volvemos a definir el conjunto L0 con esos pesos como el número de las unidades que son peores, es decir, que tienen un score de eficiencia cruzada más bajo que la que estás considerando, y el peor ranking que será N menos esas. Si peores hay 3 y somos 20, pues yo quedo la cuarta empezando por abajo. 20 menos 3, 17. Si encontramos de nuevo otro modelo matemático que nos permite encontrar cuál es este peor ranking. ¿Cómo lo hacemos en esta ocasión? Pues en esta ocasión vamos a encontrar un modelo que nos va a dar el número máximo de unidades que no son peores. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes la unidad 0 y no son peores que ella, 20, pues ella va a ser la vigésima primera. ¿De acuerdo? Ese será el peor ranking que puede alcanzar. El modelo es parecido al de antes y lo único que cambiamos ahora que es cómo distinguimos las unidades que nos interesan. En este caso, las variables binarias, hemos cambiado la desigualdad. Es peor si su score de eficiencia es más bajo. Entonces, para las que tienen una score de eficiencia más bajo, necesariamente ella es 0. Y de nuevo, como estoy maximizando, todas las que pueden coger el 1 lo van a coger, que son todas menos esas. Y tendríamos el número de unidades que no son peores. Una cosa que os quería comentar es que en estos modelos estamos teniendo en cuenta los scores de eficiencia cruzada como tales. Es decir, con la fracción de U' por Y partido de V' por X. Todos los modelos que os ha presentado José Luis y los que hay publicados en la literatura para hacer una selección concreta de pesos, realmente no cogen una selección concreta de pesos diciendo en el benevolente o en la agresiva que todos los otros scores sean lo más altos posibles. Entonces, si os habéis dado cuenta, no cogían la fracción, sino que lo hacían lineal. Hacían U' Y menos V' menor o igual que 0. Y ahí metes el alfa J. Entonces, tú estás maximizando la suma de esos alfa J, pero que si es grande quiere decir que los ratios van a ser grandes, pero la escala no es la misma. Entonces, realmente estás persiguiendo maximizar lo máximo posible los scores de eficiencia, pero estás maximizando un sucedáneo de eso, no realmente la suma de todos los scores. En este modelo estamos teniendo en cuenta realmente el score que saldría, no un sucedáneo. Entonces, sí que estás teniendo en cuenta todos los vectores, todos los posibles análisis de eficiencia y los resultados efectivos que tendrías con cada uno de todos los scores. Es decir, que sí que estás considerando todas las posibilidades y el amplio espectro que tendríamos. ¿Qué es lo que pasa cuando cojo el rango máximo y el rango mínimo? Os he puesto dos ejemplos. Hay varios ejemplos que se han utilizado en la literatura hasta la saciedad cuando hablas de eficiencia cruzada. Pues igual que cuando se habla de programación entera hay unos bancos de datos que todos van utilizando para ver si vas más rápido, más lento y tal, pues en general en casi cualquier área de investigación hay como algunos ejemplos estándar que cuando uno se inventa algo pues lo utiliza porque es el que ya todo el mundo está familiarizado y sabe que es lo que sale más o menos. Pues históricamente hay un ejemplo de unas guarderías, que son seis guarderías, que se evalúan con dos inputs y dos outputs y veis aquí que al tener cuatro variables, y ser solo seis unidades, pues claro que casi todo el mundo es eficiente porque como no hay nadie mejor que tú no quiere decir que tú seas muy bueno, pero si en esta variable ya tengo el máximo, en esta variable tengo el mínimo, ya sabes que sales eficiente seguro por la forma en la que se compara en el DEA. Entonces en la eficiencia cruzada muchas veces también se ha utilizado porque tengo pocos datos, todos son eficientes, no comparo nadie con nadie y te quedas así un poco... En este caso, si evaluamos cuáles son los rankings, nos he planteado que también esto surgió porque en muchos trabajos cuando alguien se inventa una nueva forma de seleccionar pesos y tal, pues hay algunos que decían, bueno, como sabemos que el ranking que puedes obtener es dependiente de los pesos que has elegido en concreto para hacerlo, voy a utilizar las varias formas distintas que hay en la literatura, la agresiva, la benevolente, la de este señor que se inventó tal y tal, y ver si el ranking que yo obtengo es más o menos estable, para ver si es, entre comillas, fiable o es robusto, o si uso este criterio o uso este otro criterio, las cosas cambian mucho. Entonces, digamos que nosotros con este trabajo fuimos un poco más allá, porque no hace falta que te calcules este, este y este, porque no sabes de las infinitas posibilidades, todas las que no has hecho, a dónde te podrían haber llegado. Entonces, en este ejemplo se ve muy claramente que tienes aquí la unidad 1 y la unidad 3, que según los pesos que cojas pueden quedar la primera o la última, mientras que cuando tú simplemente utilizas el benevolente o el agresivo, que se tiene la idea de que son dos criterios extremos, uno como intenta dejar a todas lo mejor posible, va a ir en una dirección, y el otro como intenta dejar a todas las demás lo peor posible, intuitivamente piensas que va a ir en la dirección opuesta, y que va a dar rankings, entre comillas, lo más dispares o la ordenación muy distinta, si es posible que se pueda obtener. Entonces, mientras que veis que la unidad 3, tanto en la benevolente como en la agresiva, quedaba la quinta, y sin embargo puede ser la mejor, puede ser la última, o en la unidad 1 queda la primera o la segunda, es que aquí había un empate y lo hemos reflejado poniendo un 1 con 5, porque claro, como son 6 unidades y todo eran unos, 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 pues se queda la primera o la primera empatada con otra, mientras que puede ser la mejor o la peor. Entonces, esto de solamente la benevolente y la agresiva, como hay gente que hacía para ver si con tu criterio o con tu análisis el ranking que dabas era más o menos aceptable, pues se ve que no te da esa información, es una información muy parcial. Si veis los rankings que se han obtenido en la benevolente y en la agresiva, obviamente tienen que estar dentro de lo que hemos dicho si obtenemos el máximo y el mínimo, o sea, por ejemplo, este es el 5, está entre el 1 y el 6, o este es el 3 y el 4, y está entre el 2 y el 5. Obviamente, si el modelo está bien hecho y funciona bien, no puedes obtener con un criterio particular ningún ranking en donde el ranking de una unidad se salga del máximo y el mínimo que hemos dicho nosotros, pero veis que la horquilla es mucho más grande. Si lo representáis gráficamente, que nosotros para tener una idea gráfica poníamos cada una de las unidades y el ranking desde la 1 hasta la 6, pues veis que hay una gran variación. Entonces, con tan poquitos datos y donde todas son eficientes y donde todas pueden elegir infinitos óptimos alternativos, ¿qué es lo que pasa? Que es que puedes obtener un ranking totalmente distinto con unas y con otras. Esto no quita validez hacer un modelo concreto con una selección concreta, es decir, si yo quiero hacer un análisis de eficiencia cruzada donde a mí me parece bien y me interesa y me parece razonable utilizar el criterio agresivo o el criterio benevolente o cualquiera de los otros que hay publicados en la literatura, utilízalo. Si te quedas con el primer caso, que tenías uno y uno y medio, pero puede llegar a ser seis también, que era lo peor. Claro, pero da igual, o sea, es que yo para evaluarte a ti te puedo evaluar haciendo lo que sabes mejor o lo que sabes peor. Otra cosa es que tenga sentido, ¿no? Tú puedes quedar entre todos nosotros. Si te hago correr, la mejor de todo seguro, pero a lo mejor si te hago un examen, pues de esto de DEA que estás introduciéndote ahora, pues queda otro el mejor. Pero bueno, si para una cosa concreta yo encuentro razonables esta selección de pesos, hago un ranking, lo utilizo y lo utilizo con todas las de la ley. Ahora, otro asunto es que digas, voy a hacer este como podría hacer otro. He cogido este criterio porque es el que más sale. Pues entonces tienes que ser consciente de que esa ordenación es la que das, pero como no tienes razones para haber elegido esa, podrías haber dado muchas otras. ¿De acuerdo? Son dos cosas distintas. No siempre sucede esto. Veis aquí la 1 y la 3 que eran las que podían coger desde el primero hasta el último. Si cogemos este otro ejemplo que es de Zhu, de otro autor que publica mucho y tal, es de 18 ciudades chinas y las evalúa con dos inputs y tres outputs. Entonces aquí ya hay más unidades, entonces ya no sale todo el mundo eficiente, hay solamente tres unidades eficientes y las 15 restantes son ineficientes. Como os ha comentado antes José Luis, las unidades ineficientes, si se van a la frontera débil, casi siempre tienen solución única. Con ceros, pero única. ¿De acuerdo? Entonces las únicas que hay menos variabilidad porque aquí solamente hay tres que tengan infinitos óptimos alternativos. Pero bueno, hay tres combinándose los tres como se quiera. Si hacemos aquí los rankings, de nuevo podéis ver que hay unidades que utilices lo que utilices, quedan siempre igual. Veis que la unidad 3 queda la decimoquinta, obviamente con la benevolente y la agresiva, pero es que la posición más alta y la más baja que pueden ocupar es la número 15, es decir, las demás bailan, pero esa está siempre en el mismo sitio, en la 15. La 7 siempre está la 12, la 14 siempre aparece como la decimoctava y la 16 aparece como la undécima y eso lo hagas como lo hagas. Entonces pues hay algunas que tienen una posición que es estable, variarán las demás, pero tú eres la peor, la unidad 14 ocupa la posición 18, o sea, evalúes como evalúes, es la peor. Entonces esta también te puede, otra utilidad que puede tener es distinguir algunas unidades que siempre son las mejores o que siempre son las peores o unidades que son muy sensibles al hecho de coger unos pesos o el hecho de seleccionar otros. Si veis los rankings que se obtienen con la benevolente y con la agresiva, pues obviamente lo que os decía antes, siempre tiene que encajar dentro de la horquilla que tienes a la izquierda, porque si no es que no funcionaría lo que hemos diseñado. Pero de todas formas veis que 9-10, 1-3, 8-10, 4-6, veis que en este caso y sobre todo se ve mucho mejor si lo representáis como antes, veis que aquí ya no hay una barra negra de arriba a abajo, o sea que la mayor, hay muy poca variación, o sea, lo máximo que pueden tener algunas unidades como estas de aquí es tres posiciones, la 1, la 2 y la 3. No hay más de tres de holgura, entonces el ranking que obtengas es bastante consistente, utilices lo que utilices, va a cambiar, porque esta puede estar la primera, la segunda y luego puede ser la tercera, pero más o menos el ranking va a ser bastante estable. Si os dais cuenta, ¿qué es lo que pasa con estas tres unidades de aquí? Que cojas el ranking que cojas, siempre son la 1, la 2 y la 3. Igual ahora es la 1, la 2 y la 3, luego la 3, la 1 y la 2, pero siempre son las tres mejores. Entonces estas tres unidades, si estábamos elegiendo estas ciudades chinas para elegirlas, para no me acuerdo qué cosa era, pues sabes que esas son las tres mejores. Lo midas como lo midas. Y no solo eso, puedes establecer como una cierta jerarquía, puedes ver también que luego tienes otra vez estas que no se solapan con nadie, hay como un segundo nivel de buenas. Tenemos que la unidad, la 5, la 9, la 12 y la 13, siempre están entre la posición 4 y la posición 7. De nuevo, entre ellas pueden cambiar, pero hay como un segundo nivel, que no se parece en nada a lo que hemos visto antes con las guarderías que ahí todo el mundo se mezcla de todas formas. Incluso, podríamos seguir haciendo otra jerarquía más, tendremos aquí otro tercer nivel. Pero bueno, da igual, el caso es que estas 10 son las mejores y no solo estas 10 son las mejores, sino que puede incluso concretar mucho más. Esas tres siempre son las primeras tres, las otras siempre son las cuatro siguientes y tal. E incluso dentro de las que están en un mismo nivel, si yo quiero ver si esta siempre es mejor que esta o no, se puede ver. Por ejemplo, dentro del segundo nivel, pero lo que tengo clarísimo es que la unidad 12 siempre queda mejor que la 9, no se solapan los dos. Entonces, en algunos casos en donde veis que según cada ejemplo podremos encontrar una situación distinta de la otra. Os he puesto dos casos muy extremos. En el de las guarderías de antes, que era totalmente arbitrario, todo el mundo podía ocupar cualquier posición y tal, y en este, en donde los rangos tienen una horquilla bastante estrecha, las posiciones son bastante estables y parece que lo midas como lo midas hay una ordenación a grosso modo que se mantiene a lo largo de todas las posibles selecciones de pesos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver el otro enfoque que era, no, aquí yo he dicho el ranking, pero una puede quedar, la unidad 3 puede tener un ranking, imaginaos, 0,9888 y la que queda 4, un ranking es la 4 y sin embargo es 0,9887. pero claro, como tú estás ordenando números reales, este es estrictamente mayor que este, entonces hay veces también que puedes decir sí, en el ranking, en el, lo bueno del enfoque que hemos visto antes es que al final uno no mira cómo han salido, queda este ranking y es como en las olimpiadas del cuarto, el pobre que queda a una milésima con fotofilis del anterior y nadie se acuerda de su nombre, es el tercero, tienes medalla, el cuarto no, pues en la evaluación cuando tú haces un ranking lo malo suele ser eso, es que no te fijas en la diferencia que hay entre la posición 3 y la 4 que igual es lo de fotofilis o es que ha tardado 10 minutos más, el caso es que es el cuarto, entonces uno puede preferir tener una información más numérica digamos de realmente cuáles son los scores de eficiencia, si estás el tercero o el cuarto por un nada o por una diferencia realmente notable. Entonces bueno, podrías plantearte el análisis de otra forma y decir voy a averiguar de cada unidad cuál es el score más grande que puede tener de eficiencia considerando todas las posibles matrices de eficiencia cruzada, la media que podría obtener de su propia columna el valor más alto es tal y cuál es el valor más pequeño, entonces tengo una información distinta a la que tenía antes. Bueno, con este modelo de aquí tendríamos el máximo score de eficiencia tal como lo hemos definido lo veis claramente y qué es lo que sucede en este modelo de nuevo yo tengo aquí un problema que es no lineal tengo una función fraccional donde tengo todas las restricciones fraccionales y tal pero podríamos hacer un cambio de variables del tipo el que se hace para cambiar el cambio este del 62 de Chance y Cooper de pasar un modelo lineal fraccional a uno lineal y haciendo los cambios pertinentes se podría poner el modelo lineal lo hemos presentado así porque así se ve claramente qué es lo que estás haciendo no lo estamos calculando ¿de acuerdo? y podríamos con este otro modelo que lo único que hemos hecho en vez de Max es poner Min obtener el mínimo score de eficiencia una cosa que os podríais plantear es decir bueno igual yo con esta selección de pesos el score más pequeño es 0.7 y el score más grande es el 0.9 pero realmente tú puedes tomar todos los valores que hay entre 0.7 y 0.9 hay óptimos alternativos que te permitan realmente todo el intervalo hay infinitas posibilidades entre 0.7 y 0.9 o es puedes escoger el 0.7 luego el siguiente mejor sería el 0.72 o el pues no tranquilos se puede demostrar no os lo he puesto aquí pero siempre que tú tienes un intervalo desde 0.7 a 0.9 es posible encontrar una solución óptima de los N problemas CCR asociados a cada una de las N unidades que estás evaluando que hace que exactamente tu score de eficiencia cruzada fuera el que está en medio es decir que estás cogiendo un intervalo pero es realmente un intervalo de valores de scores de eficiencia alcanzables si no no tendría sentido lo que voy a explicar a continuación porque lo que vamos a hacer para compararlas es comparar los intervalos ¿de acuerdo? entonces aquí lo que os decía para cada unidad tenemos un intervalo pero claro los intervalos se van a solapar se van a tal ¿cuál sería la relación de orden en la que ninguno discutiría en el sentido de esta unidad es mejor que esta? cuando no se solapan ya están totalmente desplazados es decir que el límite superior de esta si me miráis de frente sea más pequeño que el límite inferior de esta pero claro esa relación que sería la indiscutible y la que todos utilizaríamos en la práctica resulta que nunca se produce porque está todo mezclado ya habéis visto antes con lo del ejemplo de las guarderías y hablábamos solo de ranking pues cuando tú estás viendo scores de eficiencia siempre va a haber algún tipo de cruce por lo tanto esa relación de orden que sería la indiscutible que todo el mundo utilizaría para ordenar tiene una utilidad muy limitada por no decir nula en la práctica entonces surgen otras relaciones de orden con determinadas propiedades más o menos razonables para porque hemos dicho en la eficiencia cruzada quiero dar finalmente un ranking entonces está muy bien tener la información esta 0709 072 085 pero ¿quién es mejor y quién es peor? tienes finalmente que ordenar de alguna forma entonces nosotros hemos utilizado dos definiciones distintas de relaciones de orden que están extraídas de las relaciones de orden que se suelen utilizar en números FASI pero en el caso concreto de que tuvieras un intervalo como una particularización entonces una de ellas es si yo tengo dos intervalos A y B digo que A es mejor o igual que B cuando queda desplazado a la izquierda ¿de acuerdo? y digo que A es estrictamente menor que B cuando es menor o igual y no son iguales si lo dibujáramos sería este caso de aquí ¿de acuerdo? esta puede haber valores de A que sean mejores que los de B pero globalmente B está desplazado a la derecha pues considero que B es mejor o domina A porque globalmente digamos no punto a punto pero como intervalo pues queda desplazado a la derecha esta relación de orden que es bastante razonable ¿qué es lo que sucede? pues que es una relación de orden parcial ¿por qué? porque hay situaciones en donde los intervalos no están desplazados uno está dentro del otro entonces en este caso ¿qué pasa con la unidad que tiene el intervalo A y la que tiene el intervalo B? no es concluyente entonces esta relación es una buena relación y tiene entre comillas sus virtudes pero tiene sus limitaciones porque es una relación de orden parcial habrá unidades que no podrán ser comparadas para valores de sus intervalos de eficiencia entonces en el caso de que uno necesite una relación de orden total y esta no se lo permita pues hay otra definición que claro si todo el intervalo A intervalo no puedes hay muchas medidas para comparar intervalos de estas pues que te hacen como la integral pero se suelen definir otro tipo de cosas porque si todos los puntos son iguales ¿cómo comparas? ¿de acuerdo? entonces hay algunas relaciones de orden que lo que hacen es entre comillas coger un representante de un intervalo y un representante del otro intervalo como es un representante ya es un punto y son dos números reales ahí ya puedes comparar ¿cómo eliges ese representante? pues bueno todos los puntos del intervalo A-B son una combinación convexa del límite inferior y el límite superior si os dais cuenta aquí lo hemos puesto como lambda por el límite superior más uno menos lambda por el límite inferior entonces si coges un valor concreto de lambda entre cero y uno tienes un punto de A y un punto del intervalo B y ya puedes comparar en este caso por ejemplo si cogiéramos como lambda cero con tres que sería cero con tres por el límite superior más cero con siete por el límite inferior en estos dos que estaban anidados veis que ya quedaría que A es mejor que B ¿y qué valor de lambda coger? porque claro tú tendrás una comparación para cada valor de lambda normalmente a este valor lambda se dice que es el índice de optimismo y expresa el grado de optimismo del decisor de quien está haciendo la comparación por ejemplo si lambda es igual a cero ¿qué tendríais? el intervalo superior por cero más uno por el inferior que estaríais comparando los dos intervalos inferiores en este caso de aquí ¿qué tendríamos? que B es peor que A y ese decisor con lambda igual a cero que dice que es pesimista ¿por qué? porque para comparar estas dos unidades cojo el peor de todos los escenarios de él y el peor de todos los escenarios de él y veo cuál de los dos es peor pues ese es peor y no estoy considerando el resto de posibilidades se dice que es un decisor optimista cuando coges lambda igual a uno en este caso ¿qué estás cogiendo? la mejor de las situaciones de esta unidad la mejor de las situaciones de esta unidad sin tener en cuenta el resto si a lo más que tú puedes alcanzar es más alto que lo más que pueda alcanzar esta otra pues eres mejor para quien no tiene ningún grado de preferencia o no quiere establecer ningún valor de lambda y tal pues coges lambda 0,5 ni pesimista ni optimista y es algo totalmente objetivo que sería la media la mediana el punto medio cualquiera de las cosas que se dijeran en estadística cuando no hay preferencia por nada ¿de acuerdo? entonces en este caso ya tendríais una relación de orden total que permitiría comparar todos los intervalos otra cosa que tenemos que decir es que estas dos relaciones que proponemos no son inconsistentes es decir tú nunca puedes llegar a que con una a que con la relación digamos que tenía simultáneamente todos los valores del intervalo llegar a una conclusión y cuando coges un lambda concreto llegar a la a la conclusión opuesta no puedes decir a es mejor que b cogiendo todas las posibilidades y cuando me fijo en una sola decir que b es mejor que a eso sería inconsistente en realidad si os dais cuenta ¿qué es lo que sucede? que si con la relación digamos global que tiene en cuenta todos los valores a es peor que b para todos los lambda entre 0 y 1 a es peor que b entonces en realidad ¿qué va a hacer esta nueva relación? pues te va a permitir distinguir solo entre los casos que la otra no era concluyente mientras que todo lo demás se mantiene coherente ¿de acuerdo? si veis el mismo ejemplo de antes de las ciudades chinas que se utiliza mucho pues veis aquí los intervalos de eficiencia de cada una de ellas y veis que por ejemplo la unidad 2 que quedaría la primera su score de eficiencia va desde 0.94 a 1 ese es el que tiene el valor más hacia la derecha digamos si lo representáis gráficamente veis que hay bastante estabilidad es decir no hay intervalos muy grandes si sobre todo por esta zona aquí mirad que estás considerando infinitas posibilidades y estás entre 0.18 y 0.19 con algo o sea que están realmente en este ejemplo como era de esperar de lo que habíamos visto antes de que los rankings siguiendo la otra perspectiva no distanciar no diferían mucho pues que los valores concretos de los scores de eficiencia no van a ser muy no van a ser muy distintos si yo quiero además establecer una ordenación con estos intervalos pues que es lo que tendría que ver pues aquí que es lo que veis por ejemplo que el de la unidad 2 queda más arriba desplazado en relación a la de la unidad 6 y la unidad 6 queda un poco más encima de la 10 entonces viendo todos estos gráficamente podrías decir quién es la mejor la unidad 2 que es el intervalo más hacia arriba quién es la siguiente mejor la 6 quién es la siguiente mejor la 10 quién es la siguiente mejor la 12 y luego entonces podrías ir haciendo ya mirando a escala porque ahí no no está y por eso he parado ahí en la 12 ¿por qué? porque si utilizamos esta relación veis que hay casi una ordenación total o sea si veis a escala no así desde fuera los los intervalos veis que todos están desplazados unos en relación a los otros y tendría un ranking casi total lo único que sucede que es que la 5 y la 13 si os dais cuenta aquí la 5 y la 13 que son estas dos no están no se pueden ordenar pero si os dais cuenta tanto la 5 como la 13 están entre la 12 y la 9 entonces en la ordenación lo haga como lo haga seguro que van a quedarme 2, 6, 10, 12 luego 5 y 13 13 o 5 o empatadas una por encima la otra por debajo no se como y luego otra vez es una ordenación es un ejemplo en donde hay una ordenación prácticamente total teniendo en cuenta simultáneamente todas las posibilidades lo único que no nos permite distinguir es entre la 5 y la 13 pero sé siempre que van a ocupar la posición 5 o 6 y todas las demás van a seguir manteniendo la suya teniendo en cuenta todos los valores de todos los posibles escuelos de eficiencia si bueno ya quiero llegar a un orden total podría seleccionar un lambda concreto y que lambda coger bueno como solamente hay 2 si veis la expresión matemática del lambda por su extremo inferior y tal pues llegáis y despejáis y veis que si el lambda es más pequeño que 0,116 sale la de MU5 mejor que la 13 4 y 5 y si lo hacéis de la otra forma sería la inversa si tienes un valor del lambda concreto lo utilizarías si eres pesimista si eres optimista si no tienes ni idea cogerías el 0,5 que quedaría mejor la 13 o a la luz de decir ya que era solamente 2 puedes decir si esta solamente es mejor en un 11% de las ocasiones y la otra en el 88% restante pues voy a decir que es mejor la 13 o sea que ya ahí pues para ordenar estas dos como ya son solo 2 y lo tienes tan tan concreto la comparación pues ya uno tiene armas para poder decir o herramientas para poder decir cojo esta como mejor o esta pero veis que de forma natural esto que queda así como una estructura queda realmente una ordenación casi perfecta no siempre es así claro aquí tenéis otro ejemplo que es un ejemplo que también se ha de suelos y que también se ha utilizado hasta la saciedad en en papers de estos de evaluación cruzada la eficiencia en donde tenéis 12 unidades con 2 inputs y 4 outputs en este caso como veis que solamente hay 12 unidades y hay 6 variables pues ya tengo más eficientes siempre el número de eficientes en un modelo de CR va a depender de cuántas unidades tienes y cuántas variables ¿de acuerdo? es lo que decía antes José Luis que si no tienes dimensión suficiente pues la frontera no es de dimensión completa no está bien definida todos se van cuantos más datos tienes en relación al número de variables pues mejor definido está todo aquí tendríais los intervalos como así 0,77 0,93 no se ve nada los dibujamos porque se ve mucho mejor y en este caso ¿qué es lo que se puede ver? pues aquí podemos ver por ejemplo que el 1 es mejor que el 2 el 2 y el 3 ya están ahí el 3 es peor que el 4 el 4 es peor que el 5 el 5 es mejor que el 6 o sea hay algunas que sí que se pueden comparar pero hay otras que no entonces si hiciéramos el mismo ejercicio que antes de establecer relaciones de dominancia cuando esta es mejor que esta utilizando la relación en donde tienes en cuenta todos los valores del intervalo llegarías a una estructura de este tipo que es lo que te permite decir que es tú sabes que la 5 es mejor que la 4 en el escenario en que lo analices la 4 mejor que la 1 la 1 mejor que la 2 pero luego hay otras que según como tiene un intervalo dentro del otro tal pues ahí ya no son comparables pero en este caso ¿qué es lo que tienes? pues que la 5 es mejor que la 4 la 4 es mejor que la 6 y la 6 es mejor que la 10 ah pero todas estas de aquí pues son como la 6 no sé cómo se podrían ordenar ¿de acuerdo? entonces en algunas situaciones como antes veis que no es necesario recurrir a la relación más puntual en donde se comparan con un punto solo del intervalo para establecer una jerarquía una ordenación una relación de dominancia y en otros casos sí que está todo más entremezclado los intervalos hay algunos contenidos en otros y puedes algunas líneas de dominancia sí que se pueden establecer pero hay comparaciones que no que no se pueden que no se pueden que no son que no son concluyentes si en lugar de esta relación utilizáramos un valor de lambda concreto pues tendríamos pues obviamente para cada valor de lambda pues tendrías una ordenación pero obviamente todas estas ordenaciones son compatibles con esta es decir cojas el lambda que cojas 5 va a ser mejor que 4 pero igual el 5 es la 1 4 la 2 el 6 la 3 y luego va el 1 o sigues 5, 4, 1, 2 y luego se mete el 6 pero lo que está claro es que las relaciones si esta es mejor que esta en este gráfico siempre se va a conservar así en cualquier ordenación de lambda que hagas es decir es consistente con la información global como se puede ver aquí pero bueno no va y si no tienes si no tienes veis que aquí hay algunas unidades que siempre quedan mirad en el dibujillo la 5 y la 7 no se podían comparar pero y 5 y 4 eran las mejores si veis los rankings veis que la 5 siempre queda primera la 4 queda prácticamente siempre la segunda menos en el caso lambda igual a 0 en el totalmente optimista que es la 7 que era la que estaba allí bambando ¿de acuerdo? pero en todos los demás hay algunas que sí que conservan más o menos y lo que van haciéndose que es meterse por en medio las que estaban en pues la 7 se va a meter más arriba o más abajo según el lambda que consideres ¿de acuerdo? entonces estas dos si no tienes ninguna preferencia y quieres llegar a un ranking total pues coges lambda 0.5 ni tú ni yo ni optimista ni pesimista indiferente y sería coger el punto medio del intervalo que es muy simple pero bueno completaría la otra la otra clasificación que hemos visto y el otro problema que habíamos visto hasta ahora hemos estado hablando de qué pesos coger para hacer los scores de eficiencia cruzada luego a la hora de fabricar o de construir esos scores de eficiencia cruzada pues tengo infinitas posibilidades porque tengo unos óptimos o tengo otros es lo malo de tener óptimos alternativos que cuando tienes un óptimo alternativo no tienes dos sino que pasas de uno a infinitos es lo malo que tiene esto entonces tienes muchísimas posibilidades y entonces pues todos los trabajos que hay en la literatura para elegir esos pesos luego hemos visto también nuestras aportaciones de qué ideas hemos creído que eran más o menos razonables para elegir pesos y luego esta otra perspectiva global pues que tiene como todos sus ventajas y sus inconvenientes de considerar de todas las ordenaciones eligiendo los pesos que cogiera las posibilidades que hay mejor peor ranking o cogiendo explícitamente el mejor y el peor score de eficiencia digamos que ahí ya agotamos todas las posibilidades de qué hacer para una vez que tengo mis scores de eficiencia cruzadas pues cómo utilizarlos pero está la otra posibilidad una vez tengo unos pesos concretos y no me meto en cómo he cogido estos pesos todo el análisis de antes lo hemos hecho cogiendo como representante de toda tu columna de evaluación de eficiencias cruzadas elegir la media ¿por qué vas a elegir la media? ¿por qué tiene que contar lo mismo los pesos que da una unidad eficiente que define la frontera que los que da una unidad ineficiente donde tiene un montonazo de ceros? bueno hemos visto un planteamiento que es el peer restricted este que ha comentado antes José Luis que era vamos a coger solo las que pueden proporcionar pesos no cero y entonces lo hacíamos asimétrico o vamos a intentar de las que pueden elegir los que son lo más parecidos posibles para que una media tenga sentido o sea que hay otras posibilidades pero te puedes plantear como tal el problema de agregación es decir ¿por qué voy a coger como representante de toda esa columna simplemente la media? puedo coger otros muchos representantes y vosotros de estadística sabéis que tengo la media la moda la mediana y tal pues ¿qué representante voy a coger para cada una de ellas? pues la idea es simplemente en vez de poner uno partido por n por cada uno de los valores coger otros pesos de agregación y claro formas de coger pesos de agregación pues todos los que sean mayores o iguales que cero y que sumen uno es una posibilidad de coger pesos de agregación entonces hay distintos planteamientos y si cogemos para cada una de las filas el peso v1 v2 vn pues tendríamos en vez de una media una media ponderada en esto también hay distintos planteamientos hay algunos autores que cogen unos operadores que no da tiempo en una clase para hablaros de tantas cosas que se llaman OWA que son operadores de agregación que lo que hacen es que finalmente ordena se dan pero hay algunos que estos pesos de aquí son específicos de cada columna pues claro si los pesos son específicos de cada columna bajo nuestro planteamiento pues ¿para qué coger la eficiencia cruzada? utiliza ya los pesos de los impus y los opus para cada unidad del que quiera y si eso te suponía problema para ordenar eso también te tiene que suponer problema para ordenar y si no entonces ya os digo hay una corriente que utilizan otra serie de formas de agregar porque al fin y al cabo quieres agregar la información de esas unidades y bajo nuestra perspectiva eso no es coherente entonces dime una pregunta para ponderar que toman variables como por ejemplo la rentabilidad a ver hay en concreto los operadores que estos que te digo que son operadores owa lo que hacen es coger y ordenar todas las puntuaciones desde la más alta hasta la más baja y das pesos en orden decreciente a ver y te da igual de qué criterio sea es como por ejemplo en patinaje una competición tienes la ejecución el no sé qué y el no sé cuánto ¿no? entonces pues tú ordenas y puedes dar para esto tal y a uno contarle más hay contextos en donde los operadores owa es que ya os digo es otra cosa que no tiene nada que ver con el DEA y no tiene mucho sentido meternos aquí pero hay situaciones en las que sí que tiene sentido pues si yo por ejemplo quiero contratar una secretaria y tengo esta persona que sabe bastante informática esta que sabe idiomas y esta que sabe tal pues igual yo puedo darle a la que más sabe de esto me da igual que sepas más idiomas o que sepas más tal te doy un peso a lo que mejor haces y un peso hay situaciones en donde eso puede tener sentido para agregar y elegir el mejor de algo y hay situaciones en las que no entonces nuestra idea es que si tú no aceptas a ordenar en función de los scores de eficiencia del CCR porque los pesos de las variables son distintos de una unidad y a otra no me parece razonable que una técnica que te inventas para suplir esa deficiencia vuelvas a caer lo mismo a mí personalmente me parece incoherente yo si estoy dispuesto a aceptar distintos pesos cogería directamente antes los pesos los scores de eficiencia los órdenes y ya está pues no hay autores que no como siempre pues todo es discutible entonces nosotros hemos hecho alguna propuesta de cómo agregar eficiencias y una de ellas que es la única que os voy a comentar pues dar también una idea de otra perspectiva es como una posible técnica para ponderar cada una de las filas a la hora de hacer las agregaciones entonces en este este ejemplo lo he puesto porque como José Luis os ha comentado una posible forma de elegir pesos para calcular los scores de eficiencia cruzada y lo que hacía en esa forma era intentar encontrar los pesos más equilibrados posibles metías todos los pesos de los inputs entre una cota inferior y una superior todo lo de los de los outputs entre una cota inferior y una superior y intentabas que esa cota inferior y superior fueran lo más parecidas posibles ¿de acuerdo? y ese es el valor fi que salía y os ha dicho nadal con un fi igual a uno quiere decir que le mides como le mides sale eficiente es decir tanto considerando mucho el saque como considerando poco el no sé qué o considerando igual todo bajo todos los todas las posibilidades salía eficiente tenía un fi igual a uno pues vamos a darle a las unidades un peso más grande si tienen un fi equilibrado que cuando tienen un fi desequilibrado porque estás con un fi equilibrado digamos que es una unidad que aporta unos pesos que sostiene la frontera eficiente y tiene un patrón de funcionamiento en donde todo más o menos cuenta por igual mientras que si un peso es igual a cero pues es que este patrón de comportamiento no está teniendo en cuenta esta variable entonces no me parece tan justo que a mí porque a ti te venga mal que no cuenten tan variable y yo es lo mejor que tengo me tengan que dar a esos pesos que me aportas tú como unidad yo de Mucero tú de MUD pues que eso tenga mucha importancia quiero que tenga menos ¿de acuerdo? entonces bajo esa filosofía que parece bastante razonable nosotros cogimos este phi sub d como una medida del desequilibrio y dijimos bueno todas las unidades eficientes tienen un peso mayor que cero entonces de todas las filas vimos el phi de cada una de las unidades y de todas las eficientes voy a coger un peso más grande si tienes un phi más grande y si están desequilibradas y es 0,01 bueno son todos positivos pero hay mucho desequilibrio pues como eso a una puede penalizarla casi no contándole lo que hace bien o viceversa pues a esa le voy a dar un peso más pequeño que a la que daba valor 1 que digamos le viene bien a todo el mundo porque no es un patrón específico de comportamiento entonces claro nos quedan todas las ineficientes el caso extremo sería hacer la eficiencia cruzada con el ejemplo que ha contado antes José Luis que es darle a todas un peso cero a las ineficientes entonces podrías decir bueno eliminarlas del todo del todo el análisis igual no puede parecer razonable bueno pues vamos a darles un peso pero poquita cosa cuanto menos pues vamos a distinguir entre las ineficientes tienen que tener un fi igual a cero pero bueno puedes tener o todos los input positivos o todos los output positivos o tener ceros tanto en los inputs como en los outputs entonces pues por distinguir un poco entre ellas vamos a considerar en un primer grupo a las que tienen o todos los inputs positivos o todos los outputs positivos es decir que al menos cogen todo este grupo de variables o todo este grupo de variables y las vamos a ordenar o sea yo voy a coger aquí una ordenación que sea el mayor score voy a suponer que el subíndice para no liarnos es de la que tiene el fi más grande hasta n1 eficientes ordenadas ahora viene la n1 más 1 que es la que ya tiene algún cero pero son o tengo cero en los inputs solo o tengo cero en los outputs solo y esas las ordeno como pues como el que no tiene ceros el ratio más grande o sea es más equilibrado en donde sí que cuenta todo y las ordenamos por este ratio que salía en el modelo anterior del mayor input y el mayor output del que no sea cero y luego ya todas las demás pues ya las demás indistintamente porque tienen ceros en un lado o en otro esas van a contar igual entonces lo que voy a hacer es resolver un modelo en donde lo que hago es coger todas las eficientes que son las que hay aquí arriba y darle un peso omega que sea tan desequilibrado o sea que la diferencia entre el peso omega d y el peso omega d más 1 sea igual de grande que la diferencia entre el phi de la d y el phi de la d más 1 o sea no solo que este es más grande que este sino que si este phi es 1 y el siguiente es 0,5 el peso de la primera y la segunda es muy distinto y si este phi es 1 y el siguiente es 0,99 el peso de la fila primera es un valor y muy parecido al peso que le doy a la fila siguiente es decir no solamente voy a tener en cuenta la ordenación sino la magnitud del phi de cada uno en este problema de aquí lo que tenéis como variables son los omegas se desequilibran tanto como las fies en el segundo caso como la otra medida de lo que era lo que no era 0 y las últimas todas igual y que es lo que hace es maximizar el peso más pequeñito de todos y de esta forma te garantizas que todas las unidades aportan algo porque el vn es mayor estricto que 0 y puedes plantearte uy sí pero y este modelo puede tener óptimos alternativos porque claro a ver si nos metemos ahora en otro follón pues no se puede demostrar primero los pesos al estar maximizando el más pequeño todos son positivos y además no solo se puede demostrar que la solución es única sino que puedes dar analíticamente la expresión de la solución que es esta de aquí entonces no hace falta resolver el modelo sino que tú te calculas tus fees y tus tal y obtienes sin resolver un modelo matemático de programación matemática las soluciones que son estas de aquí ¿de acuerdo? entonces pues te saldrían unos pesos que te garantizan eso si el ejemplo ese que hemos visto antes de los sistemas flexibles de fabricación lo hiciéramos pues aquí tendríais los pesos asociados a cada una de las unidades eficientes veis como aquí las que son eficientes tienen un valor más grande y cuando tienes un cero aquí puedes tener un cero en los inputs y en los outputs o como es este caso de aquí un cero solo en los inputs pero no en los outputs pues quien coges como valor para ordenar 0,18 entonces vas ordenándolas así por jerarquía el grupo de eficientes el grupo de ineficientes con cero solo en uno de los dos lados y luego ya el pelotón de cola todas las que tienen ceros por todas partes y llegarías a hacer unos pesos de agregación ¿de acuerdo? esto los detalles da igual pero veis que aquí si coges la media tendrían todas el mismo peso cero coma cero ocho y sin embargo mirad que este casi duplica al de aquí cuando coges la que más la que más cuenta que es cero veinticuatro no están ordenadas están ordenadas del uno al eneno por magnitud entonces este es cero coma cero ocho y este es cero veinticuatro es decir que la que tiene un fi igual a uno cuenta muchísimo mientras que las que tenían ceros por todas partes en vez de tener cero coma cero ocho tienen un peso de cero coma cero tres dos la mitad entonces cuentan más unas que otras ¿cuáles son las consecuencias? pues que en el caso de las que eran las que la unidad cinco que era la la mejor y tal como tiene la puntuación máxima justo en donde más cuenta la puntuación sigue siendo la máxima pero es más alto incluso el score de eficiencia eso pasa con la uno la dos la cuatro y la cinco que tienen los scores más altos en donde más cuenta con lo cual eran buenas y ahora son más buenas todavía en términos relativos aunque no cambie mucho el ranking digamos de acoger la media ¿y qué pasa con algunas otras? pues con algunas otras que eran muy buenas antes esta por ejemplo estaba la seis pasa a ser la ocho porque porque donde tiene el peso máximo el uno 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 se lo daban justo las ineficientes cuando todo era cero entonces cuando anulaban determinadas variables en donde no funcionaba bien tiene el peso máximo uno pero sin embargo claro como estás anulando no parece justo darle a ese uno el mismo peso si viene de no tenerte en cuenta la mitad de lo que haces entonces esa sería un poco la filosofía de haber cogido estos otros pesos de agregación y bueno hay más modelos que utilizarían otro tipo de aquí hay otro nosotros hemos hecho otro trabajo usando operadores que en vez de ser OWA como los que he contado antes son otro tipo particular que se llaman IOWA pero bueno aquí hay un montón de criterios y herramientas matemáticas distintas para obtener para obtener los pesos os he dicho obviamente si uno tiene claro cuánto quieres que cuente cada cosa no hace falta ningún modelito pero en la práctica saber cuánto quieres que cuente una unidad o cuánto quieres que cuente otra es ciertamente difícil entonces pues hay criterios distintos para según lo que te aparece a ti que tiene que contar más por el tipo de perfil de pesos que están utilizando pues que esos cuenten más que otros y con esto más o menos lo que os iba a explicar estaría una pregunta en el modelo del tenis el ponderar por la clasificación ATP ¿es un incidente o...? no podría ser a ver aquí en este tipo de cosas es que a ver cualquier decisión que uno toma si está debidamente justificada y es razonable no es que esto sea mejor o es peor a mí a lo mejor me puede parecer mejor esto o peor esto otro pero es discutible o sea sería eficiente como el DEA no hay algo que demuestre que esto es mejor que el otro contarían más que la que da por ejemplo Isner que solamente era un buen sacador entonces pues también surgen muchas variantes de este tipo de cosas bueno pues si os interesa de algunas de las aportaciones así más específicas como están publicadas en artículos pues los tengo y os los puedo dejar ¿de acuerdo? pues nada esto es todo la salta la salta de las aportaciones